Santiago Cafiero, lo escuchamos. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Bien. En principio, esto termina, lo que empieza ahora, digamos, a la cero del sábado, no este domingo, sino el otro domingo. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad, o aunque sea mínima, de que viendo algún indicador haya que postergar estas restricciones? ¿Qué tal? Mirá, a ver, el DNU que estamos poniendo en vigencia el día de mañana se va a estar firmando y que anunció el presidente hace un rato. Ese DNU tiene la prórroga del DNU anterior. El DNU anterior, el que está vigente todavía, es un marco normativo que fija parámetros objetivos y que dice, bueno, si tal zona, tal departamento, tal provincia o ciudad está en esta situación epidemiológica, tiene que tomar tales medidas de cuidado y de restricción de circulación, básicamente. De circulación y de actividades, básicamente. Ese DNU es el que, de alguna manera, conforma el cuerpo principal del proyecto de ley que se está debatiendo en el Senado de la Nación. Allí van a estar los parámetros objetivos, para que no exista ninguna mirada distinta que quizás se vincule con alguna arbitrariedad. Va a haber una norma que va a definir parámetros objetivos. Si un departamento, una ciudad, una provincia, entra en esos parámetros objetivos, tiene que tomar una determinada cantidad de medidas de cuidado. Eso, por un lado. Eso continúa igual. Es decir, lo que definía la alarma epidemiológica o lo que definía el alto riesgo epidemiológico y sanitario o el medio riesgo epidemiológico y sanitario, eso sigue estando en el marco normativo y eso se va a prorrogar tal como está. Lo que se hace a partir del día sábado hasta el otro domingo, hasta el domingo 30, del 22 al 30 inclusive, se toma esa semana, que iba a ser una semana corta de alguna manera porque teníamos 24 y 25 como feriados solamente, de esos 9 días, 3 días son días hábiles, se toma esa semana y esos días para hacer una baja de actividad fuerte, una restricción de circulación fuerte para buscar bajar la curva de contagios de esta segunda ola. Bien, pero la pregunta es, pase lo que pase, ¿se termina el otro domingo? ¿O si ven algo en un reloj, podría postergarse esta fase 1? No, en el DNU que se va a publicar el día de mañana va a estar establecido de este modo, con fechas específicas. Con una fecha específica donde se prorroga el DNU vigente con los diferentes parámetros, eso es por 21 días. Y por otro lado, solamente por 9 días se toman estas medidas más restrictivas en todos los departamentos de la Argentina donde haya alto riesgo epidemiológico o alarma epidemiológica, que lamentablemente hoy son casi todos los departamentos de casi todas las provincias de la Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches, Cafiero. Hasta el día de ayer había diferencias con la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó para que hoy se hayan puesto de acuerdo? Porque de hecho el jefe de gobierno porteño en 10 minutos va a decir que también cierra las escuelas, que es un motivo de discusión con ustedes y con la provincia. ¿Qué fue lo que pasó para que la ciudad se sume a esto? Mirá, realmente yo quiero destacar, el presidente siempre toma las decisiones casi con un método calcado. Primero le alcanza el Ministerio de Salud y las áreas de estudio epidemiológico, le alcanzan los informes semanales. A partir de eso él hace una reunión con los expertos, con infectólogos, con los epidemiólogos, con los expertos, luego busca un consenso político o trata de ver cómo están las provincias a la hora de poder avanzar en la toma de decisiones que después necesitan y precisan ese consenso para ser fiscalizadas y controladas. Porque adherir medidas que después no se controlan, eso no resuelve nada. Y eso es lo que ha sucedido, lamentablemente, en muchas provincias ha pasado y en la Ciudad de Buenos Aires también, se han tomado medidas que después no se controlan. Entonces esas son las peores medidas. Lo que necesitamos es que haya un control concreto de parte de las jurisdicciones. En ese sentido, la búsqueda de consenso político es fundamental. Por eso el presidente siempre avanza de alguna manera con este recorrido. ¿Qué sucedió? Es que los casos son inobjetables. La segunda ola nos está golpeando de un modo muy duro. Tenemos que tomar medidas. Y acá no hay espacio para hacer política con la pandemia. El único espacio que le queda a la dirigencia política, el único espacio que le queda a la dirigencia política, que va a rendir cuentas el día de mañana, es saber qué hizo para salvar vidas argentinas y argentinos. Cafiero, en relación con esto, hoy se hacen 90 a 100 mil tests por día en el país. ¿Ustedes consideran que debería testearse más? Bueno, el día de ayer se hicieron 120 mil, por ejemplo, si mal no recuerdo el número, pero se viene avanzando bien. Hay una compra muy importante del Ministerio de Salud y de las distintas jurisdicciones, haber desarrollado los kits de testeo rápido durante el año pasado. ¿Cuánto creen que debería haber de test diarios? No, que se testea la gente que... No, que vos testeás a los que tienen síntomas y después testeás a los que necesitan testearse. No es que hay un número y la gente sale a testearse, porque también es voluntario el testeo en ese sentido. La gente tiene que ir a un centro de testeo a testearse. Pero por eso, ¿consideran que debería haber más test o no? Porque este es uno de los cuestionamientos. No, consideramos que tiene que haber más controles para que se cumplan las medidas, porque las medidas son medidas que se han tomado en el resto del mundo y hay un dado resultado. Lo que pasa es que necesitamos que haya un mayor control y una mayor fiscalización de parte de esas medidas. Eso es más efectivo que los controles. Los controles lo que nos van a decir... Perdón. ¿Qué los testes? Los testeos lo que nos van a decir... Sí, los testeos nos van a ayudar a tener política de tratamiento epidemiológico, pero lo cierto es que los testeos no son más que un termómetro. Lo que necesitamos es que realmente se baje la circulación porque esas son las medidas que dan resultado. Si se baja la circulación, baja la... Bueno, pero también, perdón. Testeando se puede aislar, se puede restringir. También es un modo de cortar la circulación, tener más testeos. No, sí, pero te vuelvo a repetir. El testeo es un testeo que hoy se está dando en Argentina. Que ya, te repito, el día de ayer se testearon 120.000 personas. Se testea la gente que se acerca a centro de testeo o se testea la gente que tiene síntomas o que está en una situación donde tiene que testearse por alguna actividad específica. Pero no es que se puede hacer un testeo masivo donde se sale a testear a la gente. Eso no está ocurriendo porque eso no es así. No ocurre de ese modo. Lo que sí se hace es ampliar la capacidad de testeos con la cantidad de testeos que se hacen, con la cantidad de lugares donde se puede y facilitar el acceso para que la gente se testee. Pero se testea a la gente que tiene algún síntoma. Y a partir de ahí se hace algún estudio epidemiológico. Pero vuelvo a insistir, toda esa parte es una instancia voluntaria que ahí necesitamos y recurrimos siempre a la responsabilidad social y a la responsabilidad colectiva. Y retoma lo de Pablo de la vacunación, ministro. Ahí tienen un calendario de cuántas van a llegar, qué día, estas 4 millones, cuando llegan, las de AstraZeneca, etcétera. Bueno, mirá, nosotros venimos trabajando ya hace tiempo con la compra de vacunas. El año pasado el presidente ya compró más de 65 millones de vacunas. Sí, digo bien, 65 millones de vacunas. Bueno, claramente las entregas no fueron las entregas que teníamos previstas ni nosotros ni los contratos tenían previstas esas entregas. Venimos permanentemente en esas negociaciones y venimos ampliando la negociación con otros laboratorios para tratar de que lleguen mayor cantidad de vacunas a nuestro país. Lo que tenemos ahora por delante es, bueno, son estas entregas que tenemos. ¿En mayo cómo es el número de entregas? No, escuchame una cosa. Mirá, lo que tenemos por delante es, con mucha claridad, ir avanzando en la comunicación que tenemos que dar una vez que el avión está cargando. Porque el mundo, porque si no se enteraron, el mundo tiene una escasez de vacunas. Entonces la entrega de vacunas y la provisión de vacunas es un problema mundial. La Argentina es uno de los pocos países, sobre todo de la región, que ha logrado una buena cantidad de vacunas. Bueno, es cierto, todavía faltan muchas, pero vemos con mucho optimismo lo que está pasando en el hemisferio norte, que una vez que se está vacunando, la curva de contagios baja. Hoy, por ejemplo, 7 de cada 10, es decir, hoy el 72,5% de los mayores de 60 años en nuestro país ya han recibido al menos una dosis. Si a ustedes eso les parece poco, bueno, puede ser que tengan razón. A nosotros nos hubiera gustado llegar a estas cifras mucho antes, naturalmente. Pero lamentablemente, la provisión de vacunas, la provisión de vacunas, lamentablemente, es la que es. No, pero lamentablemente la provisión de vacunas es la que es. A nosotros nos gustaría tener más. Pero usted me dice el número de gente vacunada, yo no le decía eso. Yo le preguntaba los números concretos, porque el otro día la ministra Bisotti había dicho que venían, y creo que se anunciaba incluso para estos días, cuatro millones de AstraZeneca y un millón de Sputnik. Entonces, le estoy preguntando precisión de eso. Sí, y van a llegar. Van a llegar esas vacunas, y van a llegar muchas vacunas más. Lo que pasa es que la fecha es una discusión arbitraria. ¿Con Pfizer retomaron algún tipo de negociación? Nunca se abandonaron las negociaciones con ningún laboratorio. De hecho, se siguen ampliando. De hecho, la ministra de Salud sigue explorando con otros laboratorios a ampliar cada vez más y más la cantidad de vacunas que pueden llegar a nuestro país. Por eso también la ANMAT, que es una autoridad regulatoria de mucho prestigio, viene trabajando con el resto de los laboratorios para generar más y más posibilidades. Eso es importante. Eso es muy importante destacar. Como también es importante destacar el avance que se viene dando en la fabricación y en la terminación de vacunas a nivel local. Eso es muy importante y muy alentador. Ahora es cierto, bueno, todavía necesitamos con mucha más vigorosidad seguir avanzando en la campaña de vacunación más grande de nuestra historia. Pero créanme que ahí hay una luz de esperanza que es muy significativa. Que a tu viejo y a tu vieja lo hayan vacunado en este tiempo, seguramente te cambia el humor, te cambia la cabeza, te cambia la expectativa. Porque estábamos todos y seguimos todos muy asustados. Pero para nosotros que, bueno, no sé, que más del 80% de los mayores de 80 años ya estén vacunados en nuestro país, es un síntoma muy importante. De cómo, de un modo solidario, estamos avanzando con una vacunación, con una campaña de vacunación que le tiene que salvar la vida a los argentinos y argentinas. Hay otras estrategias que solamente ir contando lo que falta, ir tirando pálidas. Yo creo que es importante dar y difundir la información necesaria y precisa, pero también es importante dar una luz de esperanza, porque los argentinos y argentinas venimos muy golpeados, venimos todos muy golpeados por esta pandemia. Cafiero, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes.